Hola amigos, un saludo a su amigo M.M.Sinaloa para mostrarles en este video que nos dejan lo que nos acabamos de comprar este nivel marca el igual 72 pulgadas a menos 72 pulgadas a menos a este nivel, esta mas grande que yo ahí lo tenemos marca de Wara que chulada no es, con puntos de este no hay puntos magnéticos los otros hay unos que se traen pero este no pero que chulada de nivel ya tengo uno de de 24 pulgadas y ahora ahí se ve un mas grande que yo vamos a estar usando en este en estos próximos trabajos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!